Hola, soy Miriam Rabaneda-Guriel, soy la alcaldesa de Pinto y estamos en esta sección de 5 preguntas que ha puesto en marcha Cicla Digital para contestar una serie de preguntas que los vecinos y vecinas de Pinto me han realizado. ¿Para cuándo un acceso de minusválidos en la estación de Pinto? Bueno, pues es cierto que es un grave problema el tema del acceso de minusválidos en la estación de Pinto, que conocemos este problema desde hace años. Y es un problema muy de una solución bastante complicada porque la solución es puramente técnica. Nosotros ya nos hemos reunido al alentamiento de Pinto desde que tengo el honor de ser alcaldesa de esta ciudad con el Ministerio de Fomento y nos hemos reunido para establecer efectivamente una comisión mixta de trabajo en la que se puedan resolver todas esas deficiencias técnicas y que de una vez por todas efectivamente la estación de Pinto deje de tener barreras arquitectónicas. Hay problemas, pero espero yo que se puedan resolver. Estamos trabajando tanto en eso como en el apiadero de la actinería con el Ministerio del Comercio porque no se baja el sueldo, casi 70.000 euros. Ya en 2007 fui la primera alcaldesa de Pinto que decidimos una bajada de los sueldos. Por lo tanto, desde hace más de 5 años los sueldos en Pinto se han bajado aproximadamente en torno a un 35% y hay que decir que entiendo que esa es la línea que tiene que darse en el tema de los sueldos porque hay que ajustarse a la realidad social que hay. Nos hemos quitado las pagas extras a los funcionarios, hemos hecho todas las medidas que a través de la ley se nos han impuesto con el tema de los sueldos y vamos a seguir trabajando en esa línea. Pero los sueldos se han bajado y no solo los sueldos, sino que también es muy importante y que va en relación. Es decir, desde que soy alcaldesa de Pinto, el Consejo de Administración, las dietas se anularon. También se anularon las dietas de las Juntas Generales de Asepinto. Quité también lo que eran las subvenciones a partidos políticos. Es decir, toda una serie de medidas que han hecho que los políticos nos ajustemos más a esa realidad social que se está produciendo en España. ¿Qué opinión tiene del titular de Alcaudo de la Calle que dice a Rabaneda le queda grande la alcaldía? Bueno, pues mi opinión es la de la libertad de expresión y la de la libertad de opinión que pueda tener cualquier vecino, cualquier ciudadano, en este caso, cualquier medio de comunicación, si ha dado ese titular, yo lo que tengo que hacer es trabajar para que dentro de poco cambie esa opinión y cambie lógicamente esos titulares, hacerlo de la mejor manera posible para dar otra imagen en concreto a este medio de comunicación. Pero por lo demás, respeto total a la libertad de opinión y a la libertad de expresión. Dice, si de verdad quieren fomentar la participación ciudadana, ¿por qué no hacen los plenos por la tarde? Pues efectivamente, esta es una pregunta que han hecho varios vecinos. Y es cierto que yo en principio veía que podía haber sido algún inconveniente, pero una vez que en la legislatura anterior, ya cuando el anterior alcalde, Juan José Martín Nieto, ya puso los plenos por la mañana y nos explicaron ya posteriormente, efectivamente, cuáles eran esos motivos, pues me di cuenta efectivamente que son más las ventajas de ponerlo por la mañana que por la tarde, porque por la mañana están los técnicos municipales, no había que andar haciendo un reajuste en los horarios de trabajo y había más facilidad para el normal desarrollo de lo que es el trabajo de la administración. Por lo tanto, decidimos que los plenos deberían de continuar siendo por la mañana y facilitar que eso no fuera un impedimento para lo que es la participación ciudadana, porque había que dedicar por parte de todos que los vecinos y vecinas pudieran tener un acceso directo a lo que son los plenos y no pueden acudir al salón de plenos, pues que lo puedan ver con retransmisiones por la web o a través de otra serie de medios y en eso estamos trabajando para ver efectivamente la manera más económica, pero también más viable para que se pueda hacer más retransmisión de los plenos y que los vecinos tengan acceso directo a todo lo que acontece en el ayuntamiento. ¿Por qué no se cumple la ley de memoria histórica en nuestro municipio? Bueno, supongo que esta pregunta la hacen en relación con la moción que se presentó hace un par de plenos en el ayuntamiento, una moción en la que el gobierno municipal votó en contra, pero no votó en contra por no aplicar la ley, porque este gobierno siempre va a aplicar la ley y va a respetar la ley. Votamos en contra de lo que era la moción propiamente como nos la habían presentado. No obstante, el portavoz del grupo municipal, del Partido Popular, ya estableció también una serie de medidas que íbamos a poner en marcha desde el gobierno municipal y era ponernos en contacto, como ya hemos hecho con el gobierno, para que nos informe exactamente de todas esas calles, símbolos del régimen franquista que hay que eliminar y nosotros nos vamos a poner manos a la obra para hacer un inventario de cuáles son esos tallos, cuáles son esos elementos o cuáles son esos símbolos que recuerdan al régimen franquista y que, lógicamente, vayan en contra de esta ley de memorias. Pues ha sido un placer poder contestar a través de esta nueva vía que establece CISAR Digital, para que los vecinos y vecinas puedan tener un acceso más directo con, en este caso, la alcaldesa de la ciudad y poder contestar a todas y cada una de sus preguntas con mucho gusto. Muchas gracias.